Los avances y mejoras que ha conseguido nuestra empresa aplicando el Plan de Igualdad están relacionadas con la motivación de nuestro equipo y la mejora del clima laboral. Igualmente, nuestra reputación se ha visto reforzada. Las medidas que más destacamos sobre las aplicadas son las relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Aquellas que van encaminadas a la organización de la jornada de acuerdo a las obligaciones de cada persona, las que posibilitan el teletrabajo en parte de la jornada y la posibilidad de que traigan a sus hijos a su puesto de trabajo, ofreciéndoles una opción de ocio o productiva a esos hijos, con aula de estudio o ludotera. Para mantener viva la igualdad dentro de la empresa es el compromiso de la dirección con la mejora de la sociedad. El consejo que daríamos a las empresas que quieren abordar la igualdad sería que hicieran un análisis profundo de cómo les gustaría que fuera su puesto de trabajo y sus condiciones. De ahí, aplicando el sentido común, la igualdad será una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!